Aquí está el magnífico final. La relación de Selim y Serra se vuelve cada vez más seria y abren una nueva página juntos. Burak y Birichik se vuelven sorprendentemente cercanos. Burak, que ha aumentado la sospecha sobre el accidente, va tras la persona que provocó el accidente e interroga a Selim. Después de los partidos que jugó, Isan le cierra todas las puertas a Asena. Entonces Asena se enoja aún más y va con Nilgun. Asena, que piensa que Nilgun es la razón por la que terminó su matrimonio con Isan, Formiel acusaciones contra Nilgun. El amor entre Isan y Nilgun se reaviva y la pareja encuentra la paz que buscaban el uno en el otro. Si bien todo va bien, el regreso de Erkan cambia el curso de los acontecimientos. Cuando Onur se entera de que tiene una hija, su feliz matrimonio con Nil se enfrenta a una gran prueba. Codrán, Selim y Serra continuar su relación desde donde la dejaron. Está comenzando una nueva guerra entre Selim y Burak. Virichik permitirá que Selim esté con Serra. ¿Corre peligro el embarazo de Asena? ¿Quién es la persona que denunció a Isan? Serra se sorprende mucho al ver a Selim al lado de Virichik en el club al que la llevó Burak. El amor incondicional de Virichik por Selim empuja a Serra a cuestionarse. Serra intenta que Selim sienta su amor y toma medidas valientes para recuperarlo. La presencia constante de Burak alrededor de Serra vuelve loco a Selim, que se enfrenta a Burak y le advierte que se mantenga alejado de su novia. Selim, quien se arrepiente de sus acciones después de enterarse de la vida secreta de Serra, acepta recibir tratamiento por su problema de manejo de la ira. La crisis empeora en la mansión Kutlusay. Mientras los preparativos del divorcio continúan a todo vapor, Asena toma medidas para hacerse con el hotel. El incidente que conmocionó a la familia Kutlusay fue cuando la policía llamó a la puerta. Al recibir aviso, la policía lleva a Isan a la comisaría. Serra aceptará la oferta de beca. ¿Cómo se enteró Serra de la relación entre Nilgun e Isan? ¿Podrá Asena seguir quedándose en la mansión? ¿Qué pasará entre Burak y Serra? ¿Selim tiene una vida diferente que le oculta a Serra? Después de su discusión en la habitación del hotel, Selim y Serra llegan al punto de separarse nuevamente. Serra descubre el pasado de su madre con Isan y la responsabiliza por ocultarle este secreto. Conociendo las dificultades económicas de Burak, Serra le encuentra una casa en el barrio. Selim no puede comprender la cercanía de Burak y Serra. Cuando hay frialdad entre él, Serra y Burak, Birikik se convierte en el puerto donde Selim se refugia. La posibilidad de que el tema del accidente aparezca en la agenda después de que Burak se muda al vecindario preocupa a Bárbar. El embarazo de Asena se convierte en el centro de las discusiones en casa. Asena, cuyos juegos se revelan, está acorralada. Isan, por otro lado, hace todo lo posible para encontrarse con Nilgun. ¿Podrá Selim lograr que Serra lo perdone? ¿La relación de Serra y Selim está llegando a su fin? ¿Cómo recibirán a Nilgun cuando vaya a Isan a pedir una cuenta? ¿Selim revelará la trampa tendida por Asena? ¿Burak se arrepiente de lo que hizo? ¿Quién es la misteriosa persona que llama a la puerta de Nilgun? Después de la difícil noche en la mansión Kutlusay, Serra se siente herida cuando Selim le hace preguntas sugerentes sobre el reloj de Birikik. Cuando Selim habla con Aslim y descubre la verdad, pide cuentas a Ali y le pide que le explique lo que hizo Asena. Nilgun, por el contrario, está muy perturbada por la insinuación de que su hija es una ladrona. Se dirige a la oficina para hablar con Isan. Cuando el padre de Burak corta las oportunidades financieras que ofrece, Burak se enfrenta a la falta de dinero. Mientras Burak oculta su situación a todos, Serra escucha la conversación de Burak con su padre. Burak y Birikik discuten sobre Serra. Mientras Burak le dice a Birikik que acepte su derrota contra Serra, le hace sentir que poco a poco se está aburriendo de estas intrigas. Selim, que descubre la verdad, queda devastado por la culpa. Intenta con todas sus fuerzas que Serra se perdone y calme su ira, pero Serra no puede aceptar este insulto que le hacen. ¿Qué hará Nilgun para proteger a su hija de la decepción? ¿Cambiará Isan su perspectiva sobre la relación de Serra y Selim después de su encuentro con Nilgun? ¿Cómo cambiará el equilibrio en la escuela la pelea de Birikik y Zeynep? ¿Cómo afectará al equilibrio la llegada de Berrin Kutlusay a la mansión? ¿Selim se dará cuenta del mal que Burak está intentando hacer? Cuando Nilgun ve que Isan deja a Serra en casa, le hace preguntas a su hija sobre Isan y le advierte sobre la familia Kutlusay. Isan se sorprende mucho cuando ve que Serra es la hija de Nilgun. Nilgun está decidida a no permitir que un Kutlusay moleste a su hija. Decide hacer todo lo posible para evitar que Serra cometa el mismo error que él. Mientras el infarto de Berrin vuelve a unir a la familia, el hielo se derrite lentamente. Berrin, que intenta encontrar un término medio entre Isan y Selim, finalmente lo consigue y Selim se ablanda ante las disculpas de su padre. Cuando Berrin llega a la mansión, Selim comienza a pensar si regresar a casa o no. La llegada de Berrin arrincona a Asena. Berrin, que no quita los ojos de Asena, advierte a Isan contra Asena. Asena, por otro lado, utiliza el rodaje del catálogo como excusa y confía el dinero que recibió de Isan a su padre. Mientras Burak intenta que Selim vuelva a su vida llena de fiestas y lejos de Serra, intenta convencer a Serra de que su relación con Selim no funcionará. Birichik prepara su plan de venganza contra la traición de Zeynep. Cuando Zeynep intenta amenazar a Naslim, se enfrenta a una dura respuesta. Naslim, Barbar y Ali están trabajando para aprovechar esta agitación y crear una mayor brecha entre los amigos. ¿Podrá Selim perdonar a su padre? ¿Será suficiente la llegada de su abuela Berrin para arreglar las cosas entre Selim e Isan? ¿Cuál es el plan de Burak para separar a Serra y Selim? ¿Qué hará cuando se entere de la traición de su mejor amigo? ¿Quién es realmente responsable del accidente de Selim? Al enterarse del secreto que Isan le ha ocultado durante años, Selim abandona la fiesta de cumpleaños, muy enojado con su padre. Ante la decepción de Selim, Serra lo apoya para aliviar su dolor. Isan, que intenta hacer las paces con su hijo, también toma medidas para encontrar a Emin. Selim, cuyo enojo hacia su padre no se ha calmado, le dice palabras muy duras a su padre cuando se encuentran, la abuela de Selim. Berrin llega apresuradamente a Estambul cuando descubre lo sucedido. Si bien Isan escucha duras palabras de su madre sobre Selim, también se sorprende bastante por sus duras palabras sobre Asena. Birichik se sorprende mucho al enterarse por Naslim de que fue Zeynep quien difundió su video. Mientras Naslim y Ali intentan arruinar el juego de Birichik, Bárbaro también está incluido en el plan. Unen fuerzas para conseguir dinero de sus únicas novias. Sus amigos organizan una fiesta de bienvenida para Burak. Burak, que actúa como si nada le hubiera pasado a Selim, también elabora un plan para terminar su relación con Serra. Mientras Burak reflexiona sobre el coqueteo de Selim en la mente de Serra, Birichik advierte a Serra contra Burak. Mientras Burak pretende olvidar a Serra, la tensión entre Birichik y Selim se distancia. Mientras tanto, se revela el verdadero responsable del accidente de Selim. ¿Cómo convencerá a Selim a Serra de hacer las paces? ¿Cuánto costará la cooperación de Birichik con Ali? ¿Cómo cambiará el embarazo de Asena el equilibrio en Kutlusailar? ¿Cómo afectará el regreso de Burak a la relación de Selim y Serra? Las repetidas decepciones de Serra la hacen cuestionarse y creer que no puede competir con las chicas que rodean a Selim. Cuando Selim convence a Serra para cenar juntos, independientemente de los intentos de Birichik, el amor se reaviva. Al ver que su hija está enamorada de Selim, Nilgun no puede evitar que Selim vaya a su puerta. Asena es amenazada por Isan cuando se revela su estrecha relación con Varys. Asena se entera de que está embarazada y piensa que su bebé podría ser un bebé.